pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar, hay varios mercados que desaparecieron mercado papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina a mi nadie me lo va a contar, al otro día había trailers repartiendo agua, víveres y el presidente de la república andaba con botas echándole chingadazo no se vale, este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones no se vale señores, ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco, nadie le está metiendo hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres es más, los mismos, los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales no se vale, alguien tiene que decirle al presidente que está mal nos está llevando, pues ¿qué quieren que le diga? nosotros nosotros